¡Gol de gol! Luis Alberto Segura Franco es un hombre directo, un locutor experimentado y un periodista que siempre ha estado del lado de la comunidad. Nació en Onda Tolima. Su señora madre es modista, oriunda del Tolima y su padre, ya fallecido, era maestro de construcción de Cundinamarca. Desde muy joven descubrió su pasión por el periodismo. Soy hijo de una familia donde mi madre es tolimense y mi padre es cundinamarqués. Fuimos nueve hermanos, uno falleció, tres hombres y cinco mujeres. Familia muy humilde. Al terminar el bachillerato se fue para Bogotá a estudiar regencia de farmacia, pero pudo más el gusto por el periodismo que lo hizo dejar la carrera e irse para Mariquita Tolima a laborar en la radio. Empezó como locutor de cabina, después fue comentarista y terminó como narrador deportivo. Ser periodista ya era una realidad. Pero si nos permite, lo que si no nos deja, digamos de lado, es poder estar en contacto con las comunidades, estar hablando con las comunidades, con los líderes, con la gente del común y corriente. Conocer el interior de lo público, que eso también es supremamente importante. Y articularnos con entidades del orden nacional que hacen parte de todo este proceso que tiene que ver con lo público. Llegó a Puerto Boyacá como jefe de bodega de la empresa Gaseosas Postobol. Después retomó su carrera como narrador deportivo. Se dio a conocer y se hizo querer de los habitantes de este municipio boyacense. Claro, sin lugar a uno, uno cuando llega como periodista, yo la verdad, les soy sincero, yo soy periodista, no de universidad, soy periodista empírico, pero lo llevo en el alma, me gusta, me fascina hacerlo. Creo que combino las dos cosas, el buen periodismo y trato de, a través de un don que Dios me ha dado, que es la voz, pues matizar esas dos cosas. Los resultados positivos de su trabajo aseguraron su crecimiento como periodista social. Esto es lo que hoy le permite a Luis Alberto Segura coordinar el grupo de prensa de la Alcaldía de Puerto Boyacá. Poder identificarme con un candidato y poderlo representar, hacerle la previa, etcétera, etcétera, y me fue gustando como mucho esa parte de la política, porque pues me llenaba también un anhelo que era el que yo al final iba a quedar, que era convertirme en periodista social. Ante todo es una persona muy seria, es una persona muy responsable, dada a si hay necesario quedarse hasta altas horas de la noche para poder poner en perfección un trabajo, lo hace sin ningún tipo de problema. Subirse dos, tres horas a una tarima, a hablarle a una comunidad y no aburrirlas. Plantearles un tema, llevarlos con el tema e irlo desarrollando de una forma que dice todo el mundo, oiga, ¿y este tipo cuándo se cansa? Y a fe, hombre, que se ha ganado el cariño, el aprecio de toda una comunidad que lo ve con respeto, lo ve con admiración y pues, hombre, siempre están pendientes de cada uno de los movimientos de Luis Alberto Segura Franco. Con veracidad y objetividad, Luis Alberto Segura cuenta las noticias de Puerto Boyacá y la región.